El Banco Popular y de Desarrollo Comunal entregará cerca de 1.006 millones de colones a más de 12.394 personas trabajadoras correspondiente a los recursos del ahorro escolar para el sector privado. Los ahorrantes pueden acceder a los recursos para el próximo 15 de enero. El retiro de estos fondos, así como la apertura de este tipo de ahorro que va desde el beneficio de toda la familia, se pueden realizar a través de las plataformas de servicio del banco en cualquiera de sus oficinas en todo el país, como por ejemplo la que está aquí en Pérez Celedón. Este ahorro se creó en el año 2008 mediante una ley que se denominó promoción del salario escolar en el sector privado, con el fin de brindar un producto de apoyo diseñado para las personas trabajadoras de ese sector. Es importante recordar que las personas que requieran acercarse a una oficina comercial deben hacer uso obligatorio de mascarilla, así como el cumplimiento de los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud en cuanto a limpieza, desinfección, distanciamiento y aforo en las oficinas, en resguardo de la salud de la clientela y también del personal. El Banco Popular tiene a disposición de su clientela y de la ciudadanía en general diversas líneas de crédito personales, con las cuales podrán atender de forma ágil y rápida sus metas para estos primeros meses del año en condiciones muy competitivas y favorables. Para acceder a estas líneas de financiamiento y obtener más información de los productos de ahorro que ofrece el Banco Popular, está disponible el servicio Banca Fácil al 2202-2020 o el WhatsApp 8502-2020 a través del sitio web www.bancopopular.fi.cr o en cualquier oficina comercial de esta entidad en todo el territorio nacional. Repito, hay una aquí, en el centro de San Isidro del General.